Hola, bienvenidos a mi setup Bienvenidos al canal, bienvenidos creo que es el primer vlog que hago en plan, a ver, serio y no serio Hace mucho tiempo que me habéis pedido que os enseñe el setup de mi habitación Tengo que deciros que no tengo un setup de la leche, o sea, no tengo el setup por ejemplo de ninja Pero es mi espacio donde grabo y donde hago diferentes cosas Entonces, os lo voy a enseñar paso por paso lo que tengo en la habitación Y tengo planes de futuro, con esta habitación, con la casa en general, ya os voy comentando Esta va a ser una sección que os voy a ir subiendo una o dos veces a la semana Voy a ir subiendo vlogs, voy a ir subiendo cosas que me apetecen ahora realmente De hecho, para los que no lo sepáis, cuando acabo de subir vídeos de Dragon Ball Xenoverse Me voy a Twitch, a hacer directos, donde estamos pues hablando, charlando, jugando a juegos de móvil La verdad es que es bastante entretenido Pero hoy quiero que conozcáis un poquito más de mi Y os voy a enseñar el setup, os voy a enseñar como es la habitación donde grabo Y lo primero que voy a enseñaros es esta parte de aquí Os voy a enseñar esta parte de aquí, que es una parte que me gusta mucho de la habitación Voy a cerrar la puerta En primer lugar, tenemos cajas No sé por qué las cajas, voy a cerrar la puerta No sé por qué las cajas, de las monitores y tal, los almaceno, los guardo Pues en algún futuro tengo que salir, tengo que cambiarme de casa Y tener un sitio donde guardar los monitores Empezamos con una lista de juegos de Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Playstation y Playstation 2 Luego en la segunda fila tengo todo Playstation 3 Es todo lo que he ido coleccionando durante el tiempo Luego tenemos toda la colección de Playstation 4 Este es el último juego que estoy jugando Que me gusta jugar, que es el Kingdom Hearts Lo juego detrás de las cámaras Porque normalmente esto en directo, en mis directos en Twitch no tiene muchos espectadores El día que tenga espectadores jugaremos a ello, ¿no? Arriba de todo tengo mis peluches de Dragon Ball Hay una colección que tengo que realizar, no la he terminado Me gustaría terminarla Y luego tengo todo póster El póster del San Andreas, el Xenobers 2, el Resident Evil Tengo una bola de dragón Un estuche de bola de dragón Que esto es la leche, porque esto pita, ¿no? O sea, mira, de hecho, os lo voy a enseñar Es muy... es... mola un montón Le dais al botón Y salen las bolas de dragón Es... es... es increíble Vale, que tengo a Goku Super Saiyan God Esto os enseñaré un vídeo Si queréis y le dais a like a este blog Y la iniciativa os gusta, os enseñaré mis figuras Y aquí abajo os suelo guardar cajas La caja del Fighter, Playstation Classic La caja del Kakarot Cables Mandos en las estanderías De Xbox One De Xbox 360 Con el cargador Ese mando que me regaló mi novia de Playstation Que la verdad es que es muy bueno Es de Nacon Está bastante bien Y esto sería toda la parte de videojuegos Esto es lo que cuando estoy grabando Veis detrás de la cámara, ¿no? Toda esta... esta parte Si pasamos aquí Tenemos figuras Pero solemos tener la figura del Kakarot La del Dragon Ball Xenoverse Un Goku Que tengo pensado pasarlo al escritorio Para verlo cuando esté trabajando Y la placa de los 100.000 Todo lo que hay aquí Es basura Es porquería Es decir, cables Utensivos para tirar Si necesito cargar el mando O lo que sea, ¿no? Aquí tengo una ventana Que da a un patio Que la verdad Bueno, a un patio no A un parque Que realmente es increíble Pero luego al final del video Como bonus Os la enseñaré Para que podáis ver Hacia donde va Y es curioso Porque aquí la gente Me ha visto muchas veces grabar Y hay chavales Y vienen a la ventana Y me dicen ¡Eres youtuber! ¡Eres youtuber! Y la verdad es que es algo Algo realmente Realmente raro Y tengo que bajar la persiana Porque no me gusta Que la gente me reconozca Entonces, pues Esta parte, digamos Es material Cajas La caja del Mac Televisiones antiguas Para jugar a la Play La caja de la Xbox Un Charmander Que es de mi novia en realidad Y me lo regaló Una persona Está ahí Se cayó No quiere salir Un monitor Un monitor La mochila que utilizo Para ir a trabajar De vivo skill No es que haga promoción No me pagan nada Y vamos a pasar Vamos a hacer un giro De cámara, ¿vale? Vamos a pasar A lo que viene siendo La parte Donde Supuestamente Editaré los vlogs ¿Vale? Y luego os enseñaré La parte final Esa es la parte Donde voy a editar los vlogs Aquí me puedo sentar Tanto yo Como mi novia Con los Macs Están equipados Con dos Macs El iMac Pro Del 2019 Y el iMac Bueno, el MacBook Pro Del 2019 Y el iMac De 2019 Aquí se pueden realizar Ediciones de vídeo Ediciones de videoblogs Me gustaría introducir vlogs Que me conocese un poco más Y para ello Me gustaría comprar Una cámara He visto una que está muy bien La Sony ZV1 Ya veremos Si la podemos comprar Y se editarían los Digásemos Los vlogs Y todo eso Aquí ¿Vale? Son ordenadores Que están preparados Para eso Para el i Cuando estoy grabando Y grabo varios vídeos A la vez Y tengo que ir a trabajar Y me corre mucha prisa Lo que hago Es que por red Paso Desde el Windows Al Mac Los archivos Y se edita Muchísimo más rápido ¿No? Muchísimo Muchísimo más rápido Entonces Aquí gente Es donde me veis Grabar Todos los vídeos Que hago Todos los directos Absolutamente Todo Equipado con una silla De New Skill Que la verdad Es que es muy Muy cómoda Si tuviese que comprarme Una silla Me volvería a comprar Una de New Skill Entonces Tenemos el foco del gato Que este foco La verdad es que Funciona muy bien Porque lo tengo Con el Estoy en Deck Que es un controlador Para darle a un botón Y ponerme a grabar Y Aquí es donde grabo todo Siempre equipado Con una botella de agua Siempre equipado Con mis Astro Que están muy bien La cartera de Sony Playstation Obviamente Para que me vaya siempre Conmigo Tenemos unas complicadas Para el ratón Porque me molesta Utilizar el ratón En la mesa de madera Un teclado de Razer La verdad es que En periféricos Razer Me ha ganado Siempre utilizo El ratón Y el teclado de Razer Si es posible Además Hay muchos productos De Razer Que me gustan Y que tengo guardados Y voy a seguir Utilizando Y aquí tengo El equipo Equipado Con una webcam 4K Un monitor 2K De LG A 144Hz Con una pantalla IPS La pantalla IPS Significa Que Tiene sus colores Más nítidos Mejores Y pasamos a una pantalla De NeoSkill Esta pantalla La verdad Me ha dejado Un poco insatisfecho Pero La utilizo como Segundo monitor Para leer comentarios Para controlar Que el streaming Este bien Para controlarlo todo Aquí abajo Tenemos la torre Que es una caja de Razer Que la verdad es que Ya tengo que cambiarla Y todo esto Básicamente es donde Yo grabo Es el setup Que yo utilizo Para grabar Cuando ustedes Pues bueno Me veis grabar Estoy aquí Me pongo el videojuego Aquí Me pongo la pantalla Aquí Y aquí se 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 Todo Todo Se graba Y todo Se origina Aquí Y quería enseñaros Este video Porque es muy especial Para mí Que sepáis Donde grabo Mi habitación Que es lo que tengo Cuáles son mis planes De futuro Siempre está bien Que me conozcáis Un poco detrás Del creador de contenido De Dragon Ball Que hay Entonces vamos a seguir Porque tengo más cosas Aquí detrás No lo veréis Pero os voy a enseñar el mando Tengo la Playstation 4 Slim Esta es la consola Por defecto Que yo utilizo Donde yo grabo La verdad es que estoy muy contento Ya sabéis que desde muy pequeñito Soy de Sony Mis abuelos me compraron Una Playstation 1 Seguí con la Playstation 2 Como podéis ver aquí Que está escondida Y Por ejemplo Ahora Bueno En la generación anterior Conocí Lo que es Xbox No la probé mucho Pero También tengo aquí detrás No lo vais a ver Pero os voy a enseñar el mando Epa Se me cae Tenéis una Xbox One X ¿Vale? Y una Xbox 360 No sé si la podréis ver Estas consolas Son consolas Donde yo Suelo grabar Y suelo divertirme A pesar de que las consolas Son más potentes Siempre me siento más cómodo Jugando en Playstation Que de hecho La semana que viene El viernes Vamos a estar jugando en Twitch Que lo tenéis en la descripción A The Last of Us 2 Me lo pasa muy bien con el 1 Y el 2 creo Que se debe de jugar Entonces Esto es lo que es Todo el setup Todo lo que tengo Como ya os he dicho No tengo un setup Tipo Rubius Tipo Ninja No está enfocado todo A los videojuegos Pero es mi pequeño espacio Donde me siento cómodo Y os lo quería enseñar Además Si queréis más vídeos de estos En plan videoblogs Y todo eso Me podéis dar al botón de like En este vídeo De mostrarme el cariño Y el amor Y yo Os iré grabando De vez en cuando Un vlog Y nos iremos viendo en directo En vídeos de Dragon Ball Iremos evolucionando todos En general ¿No? Pues espero que os haya gustado Este setup Es mi primero Seguro que tiene fallos Pero Me podéis poner en los comentarios Que os ha parecido este tipo de vídeos Si queréis más Y ideas Sobre lo que queréis Que grabe En el siguiente vlog Y los iremos enumerando Vlog 1 Vlog 2 Y así hasta el 9000 O hasta el día que me ganes ¿No? Gracias por estar aquí Por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¿Qué patio? ¿Es un parque? Bueno, el parque Ya me has entendido El parque Donde, bueno, estoy grabando Pues la gente nos ve Y bueno Es un parque enorme Con un par de árboles Que están bastante chulos ¡Qué precioso!